Así como cogimos la Liga, totalmente desde abajo, yo sé que el Félix va a coger a Porto Viejo y lo va a estar como alzamos a Liga de Porto Viejo. Y este año Liga de Porto Viejo va a estar en la Serie A del Juevo de Castoriano. Gracias a todos. Para que el país unidad primero, vamos a trabajar para la regreso. Por eso compañeros, en el 15 de febrero, todos comisos 25-65. Gracias.